Vamos ahora a otra materia, al ambiente cultural. Se están pintando murales por todo el país, cumpliendo una de las medidas importantísimas lanzadas por el jefe de Estado en materia cultural, Centenario de Aquiles Nasoa. En el lugar se encuentra nuestra compañera Graia Cacela, con más detalles. Adelante. Bien, muchísimas gracias por el contacto informativo. En efecto, continúa la inauguración de murales en honor a Aquiles Nasoa en todo el territorio nacional, tal como lo ha instruido el presidente constitucional Nicolás Maduro, para honrar la obra justamente de uno de los máximos exponentes de la cultura de nuestro país. Nos encontramos acá en el municipio Sucre, en Petare, en el urbanismo. William Lara, vamos a conversar de inmediato con la presidenta de la misión Venezuela, la señora bella Jacqueline Faría, para que nos dé mayores detalles de este hermoso mural. Sí, hace 100 años, 1920, nació Aquiles Nasoa. Y hoy estamos celebrando, homenajeándole este centenario, por orden de nuestro presidente ha querido que vistamos las calles, que vistamos las paredes, con su historia, con su legado, con su colorido, con sus frases célebres, que son creadoras, con ese legado hermoso que dice los poderes creadores del pueblo, y que también dice la amistad es el legado más hermoso que podemos tener. Bueno, todas esas enseñanzas de Aquiles, plasmadas por el artista Felipe García en estos murales. Ya llevamos el órgano superior de la misión Venezuela Bella, llevamos 540 metros cuadrados de murales artísticos en homenaje a Aquiles. Queremos seguir, avanzar, ya tenemos dos más en ejecución. Esos son ocho murales en la Gran Caracas, para embellecer y llevar de nuevo ese mensaje de Aquiles, que es humorista, que es poeta, que es escritor, que es ensayista, que rescató la cultura venezolana, y que queremos tenerla siempre a la mano, siempre ese mensaje con humor, con amor, hacia Caracas, hacia nuestra cultura. Y por eso el órgano de la misión Venezuela Bella está aquí, completo, en pleno, para seguir trabajando y embelleciendo Venezuela toda. Hay una instrucción específica por parte del jefe de Estado venezolano, embellecer a toda Venezuela. ¿Cómo avanzan estos trabajos de la misión Venezuela Bella? Sí, el presidente ha pedido Venezuela Bella 100%. Entonces, estamos en cada uno de los cinco programas de la misión. Todos deben tener un ejemplo en cada municipio. A la fecha, a pesar de la pandemia, a pesar de este bloqueo inclemente, a pesar de la guerra permanente en la que estamos, ya llevamos 185 municipios donde este año, 2020, la misión Venezuela Bella tiene una creación. Con la ayuda de los alcaldes y alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, con ese gran equipo de trabajo y todos estos ministros, miembros del órgano, pues tenemos la gran posibilidad de llegar al 100%. Aquí, en la alcaldía de Petare, con la alegría de contar aquí con la presencia de nuestro alcalde Pepe, tenemos la posibilidad de seguir embelleciendo Petare. Estamos trabajando profundamente en Petare para ponerlo bello. Así que, alcalde, contamos con usted para seguir embelleciendo todo el municipio. Yo contigo. De inmediato vamos a conversar con el alcalde del municipio Sucre, José Vicente de Rangel Ábalos. Nos gustaría conocer, que nos dé detalles de estas obras que se vienen ejecutando para el disfrute de los petareños. Bueno, muy contentos con la presencia de todos estos amigos que se encuentran aquí conmigo. Y luego, es lo que es la continuidad de lo que se viene realizando en la gran redoma de Petare, en el rescate de la redoma de Petare, todo lo que es la ciudad para el ciudadano. Eso es lo importante. Este bello mural que viene a embellecer la avenida principal de la Urbina, que se conecta con la redoma de Petare, viene a ser parte de ese embellecimiento del disfrute para los ciudadanos. La ciudad, las calles, el boulevard es para los ciudadanos. Esto anteriormente estaba tomado por el comercio informal, cosa que no puede ser, porque aquí estamos rodeados de zonas residenciales, de edificios, de transeúntes, que tienen que transitar por una buena ciudad. Eso es lo que estamos haciendo y seguimos avanzando en torno al rescate y el embellecimiento de Petare y de todo Sucre. Eso es importante, la alianza del gobierno nacional junto con nosotros como alcaldía para seguir avanzando en estas bellas obras que se están realizando. Agradecemos al alcalde del municipio de Sucre. De inmediato vamos a conversar con el ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la importancia de rescatar ese legado de Aquiles Nazoa en estos tiempos. Bueno, Aquiles Nazoa es un referente sumamente importante al cumplir 100 años y constatar a todos los venezolanos que su producción artística está plenamente vigente. El humor y el amor que imprimió a su obra literaria como poeta, humorista, periodista también, guionista, muñequero, está a disposición de todas y de todos. Y esta es una manera, el ocupar el espacio público con los mensajes constructivos, edificantes, de lo afirmativo venezolano. En medio de dificultades increíbles hay un espacio para la cultura y eso es muy importante. Hay quienes pueden pensar que eso es como secundario o accesorio, pero al contrario, es más bien lo principal. En medio de las dificultades y de la cotidianidad, lo que nos distingue del resto de los miembros del reino animal es nuestra capacidad para sensibilizarnos frente a un hermoso mural, emocionarnos con una poesía, distraernos con un libro, disfrutar de una música. Eso nos reivindica como seres humanos. Y es algo positivo. Después que pasemos estas difíciles circunstancias, recordaremos que estos fueron grandes esfuerzos de artistas venezolanos por acompañar al pueblo de Venezuela en su heroica resistencia. Nos gustaría conocer, ¿hay algunas otras actividades como parte del centenario, del natalicio de Aquiles Nazoa? Sí, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se realizará en noviembre próximo, está dedicada a dos poetas, periodistas y humoristas. Uno que cumplió 100 años, Aquiles Nazoa, lamentablemente no físicamente con nosotros, y el otro que sí lo tenemos, que es Earle Herrera. Así que continúa el homenaje a Aquiles Nazoa en su centenario. 100 años de humor y amor. Agradecemos a Ernesto Villegas, ministro del Pueblo Popular para la Cultura. Vamos a conversar de inmediato con Ildemaro Villarruel, ministro del Pueblo Popular para la Vivienda. Pues es importante que se rescaten estos espacios y estos urbanismos también. Sí, así es. La gran misión Vivienda Venezuela sigue integrada como un solo gobierno, con la misión Venezuela Bella, llevando el arte, llevando la belleza, que es una expresión de la estética, que los revolucionarios y nuestro gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, ha trascendido desde la ética revolucionaria de hacer el vivir viviendo. Por eso espacios como este, un muro en medio de una avenida principal, que cada metro es transformado para el disfrute espiritual y enriquecer la cultura, se le resta espacio a la violencia, se le resta espacio al desorden. Y seguimos, en medio de una pandemia, pero también de un ataque imperial, que nos restringe, que busca someternos y hacernos desistir nuestra voluntad de lucha y libertad, sacar de nuestra alma, de nuestro espíritu, imágenes como esta, de nuestra historia y de nuestro arte, como lo fue Aquiles Nazoa. En este centenario, nosotros revivimos artistas como Aquiles en estos murales, y sabemos que van a poder perpetuar la paz, el mensaje de alegría, de felicidad, de prosperidad y de esperanza, que sigue emanando de la revolución de Chávez, y que hoy sigue manteniendo como bandera nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en obras concretas, como urbanismo, como vivienda, como 3 millones 200 viviendas, pero también con murales como este, que tocan el alma de cada venezolano. Agradecemos al ministro del Público Popular para la Vivienda, Ildemaro Villarroel, importante queda así, inaugurado este mural en honor al escritor, ensayista, poeta, periodista y humorista Aquiles Nazoa, rescatando su obra, su legado en el centenario del natalicio, de este gran artífice, de este gran cultor venezolano. Importante destacar que esta obra que están viendo ustedes, se encuentra ubicada en el urbanismo William Lara, en Petare, en el municipio Sucre, ya lo decía, la presidenta de la misión en Venezuela Bella, se van a estar inaugurando dos próximos murales, en los días por venir, serían ocho en la ciudad de Caracas, así como también a través de la gran misión Venezuela Bella, han sido intervenidos 185 municipios en todo el país. También el ministro del Público Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señalaba que este año, la Feria Internacional del Libro, estará dedicada a dos grandes periodistas venezolanos, Aquiles Nazoa y Arle Herrera. Con esta información voy a retornar el contacto. Adelante.